La Cruz Roja, Guatemala, Bomberos Municipales y el Hospital Nacional de la Antigua Guatemala realizarán la primera jornada para obtener donaciones de sangre de manera voluntaria. Carla Leonardo, médica coordinadora de la actividad, informó que invita a los vecinos para que contribuyan con su donación el próximo viernes 2 de agosto al Parque Central entre las 8 y las 5 de la tarde y el sábado al Instituto Imbal en el mismo horario. Agregó que en lo que va del año han realizado 13 jornadas en las que obtuvieron 984 unidades de sangre y cada una de esas puede salvar hasta 3 vidas.